Con la identificación de tres nuevos casos positivos a la COVID-19 en el municipio de Guaymar o en la jornada de este martes, se establecen nuevas medidas para el enfrentamiento a la enfermedad. El aislamiento en los centros habilitados para los contactos directos y la restricción de movilidad para el resto figura entre las acciones implementadas para controlar la cadena de transmisión. Por su parte, en la más reciente reunión de trabajo del Consejo de Defensa local, se ofrecieron otras informaciones relacionadas con la distribución de módulos para quienes culminaron el periodo de aislamiento y aquellos que se encuentran con restricción de movilidad en sus viviendas. De igual modo, se dio a conocer sobre la disponibilidad de combustible para la limpieza de las fosas sépticas que se encontraban pendientes desde el mes de septiembre del pasado año. La producción de alimentos y su distribución en las placitas estatales del territorio fue otro de los temas analizados por el subgrupo de distribución, tarea esta que no alcanza los niveles demandados. Se insistió una vez más en la disciplina que debe observar la población, pues aún persisten irregularidades que constituyen riesgos de contagio, tanto en las colas como en las áreas deportivas públicas a las cuales la población continúa accediendo sin medir las consecuencias que ello pueda tener. En Guaymaro, Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.